El Hijo Unigénito, imagen visible del Dios Invisible, signo y sacramento de Dios Padre, y como sus discípulos que somos, estemos dispuestos a darle una respuesta generosa. De pie entonamos juntos el canto del tramo. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Detengamos unos momentos y reconozcamos que somos pecadores Inclinemos un poco nuestra cabeza en señal de arrepentimiento Y todos juntos, reconociendo a los pecadores Pero reconociendo más la misericordia del Señor que nos perdona Digamos, yo confieso que ante Dios Todo Poderoso Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y visión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí Ante Dios, nuestro Señor Dios Todo Poderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, bendecirá de nosotros 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 Señor, me quieran de los ojos. Oremos. Dios Todopoderoso, aviva en tus fieles al comenzar el adviento, el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene, acompañados por las buenas obras, para que colocados un día a su derecha, que merezcan poseer el reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo tu vida, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura, el profeta Isaías se anuncia una gran novedad al pueblo judío. Ya cinco siglos antes del nacimiento de Cristo, la paternidad de Abraham no es la única ni por supuesto la más importante. El profeta anuncia la paternidad de Dios para todos los hombres. Y es algo revolucionario porque el pueblo judío apartado de la cercanía del Padre, veía a Dios como alguien poderoso, justiciero y por lo tanto le ama. Isaías les ofrece una información muy notable que sería completada con creces por Jesús. Escuchemos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías Tú, Señor, eres nuestro Padre y nuestro Redentor. Ese es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejas endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte? Vuélvete por amor a tus siervos, a las tribus que son tu heredad. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia. Descendiste y los montes estremecieron con tu presencia. Jamás se oyó decir, ni nadie vio jamás que otro Dios fuera de ti hiciera tales cosas en favor de los que esperan en él. Tú sales a tu encuentro en el que practica levemente la justicia y no pierde de vista tus mandamientos. Estabas airado porque nosotros pecábamos y te éramos siempre rebeldez. Todos éramos impuros y nuestra justicia era como trapo asqueroso. Todos estábamos marchitos como las hojas y nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre, nadie se levantaba para refugiarse en ti, porque nos ocultabas tu rostro y nos dejabas a merced de nuestras culpas. Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el vago y tú el alfabero. Todos somos hechura de tus manos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En el salmo responsorial partícipo de Móstico. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, muéstranos. Escúchanos, pastor de Israel, tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvaros. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Señor, muéstranos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. San Pablo en su segunda carta a los Corintios, nos dice claramente que la esperanza no es una cuestión de nuestra exclusiva cosecha. Nos ha sido mostrada por Jesús y es su vida, muerte y resurrección las que nos muestran el camino. Vivimos en él y con él, y de ahí nace y crece nuestra esperanza. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento. Porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carecen de ningún don ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo, y Dios es fiel. Palabra de Dios El Evangelio de hoy tiene continuidad con el que leíamos el domingo pasado en la solemnidad de Cristo Rey. Es la espera vigilante. No sabemos el momento que va a llegar el Señor, pero sabemos que va a llegar. No es una promesa sin contenido. Y esa espera es la que nos da ánimos para seguir y para ocuparnos de nuestros trabajos y obligaciones cotidianas. No viene el Señor para darnos todo hecho, viene a pedirnos a colaborar con Él para que todos nos salvemos y seamos felices. Escuchemos al Señor Jesús que nos habla hoy. Nos ponemos de pie. Amén. 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 Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. El Señor esté con ustedes. Amén. Amén. del santo evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, peleen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando, así también vele ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa, si al anochecer, al medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los haya durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos, para que permanezcan alerta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acomódense, hermanos y hermanas. Para los que nos deseen de este lado hay muchas sillas por arriba. Iniciamos hoy un nuevo año litúrgico, ¿ven el color? Adviento. Y lo hacemos recorriendo el camino del Adviento que nos lleva hasta la Navidad del Señor. Primero, empezamos a vivir el año litúrgico. Esta es la espiritualidad de la iglesia, vivir los acontecimientos del año litúrgico. Cuidado, no centrarnos solamente en la pasión, en la muerte y en la sepultura de Jesús. El año litúrgico nos ayuda a estar atentos, a celebrar siempre los sagrados misterios. Es decir, celebrar a Jesús nuestro Señor. Y hoy estamos empezando este año litúrgico, en este primer domingo de Adviento. El Adviento es el tiempo que nos dispone a recordar la venida de Jesús, que vino para salvarnos y que volverá lleno de gloria, aún sin haberse ido jamás de nuestro lado. Vendrá glorioso, decimos en el creme. Saludo fraternalmente al Padre Párroco Erick Humberto Monzón, a su vicario, el Padre Carlos Rodríguez, a los sacerdotes invitados, Padre de Santo Domingo, invitados, a los miembros de la cofradía de la Inmaculada Concepción, a los medios de comunicación, y a todo el pueblo de Dios que lleno de alegría se ha congregado para participar del Banquete Eucarístico, para ser testigos de la consagración de esta bella y centenaria imagen de la Inmaculada Concepción de María. La liturgia de hoy nos invita a estar preparados, a permanecer en vela, estén atentos, nos dicen las lecturas, porque el Señor ya viene, y por eso debemos permanecer despiertos, no dormirnos en nuestros laureles. Muchas veces nos conformamos con lo poco que hemos podido hacer. Permanecer despiertos significa no caer en el escepticismo, y en la indiferencia, es no dejar que nuestro corazón se endurezca ante las necesidades de los demás. Vivir despiertos significa vivir de una manera más lúcida, sin dejarnos llevar por la insensatez que muchas veces invade nuestra vida. Como verdaderos cristianos, tenemos que atrevernos a ser diferentes, vivir atentos, no sólo a nuestras necesidades, sino a las necesidades de nuestros hermanos, a buscar la vida y la felicidad en Dios. El profeta Isaías nos anuncia que en medio de la desesperación es necesario reconocer al Señor que viene a nosotros para salvarnos. Los guatemaltecos estamos sumidos en un mundo lleno de violencia, de odio, de vicios, y el único que puede salvarnos es el Señor. Por eso es necesario que así como preparamos nuestras casas para celebrar la Navidad, preparamos también nuestros corazones. Preparar la Navidad. Cuidado hermanos, se nos está metiendo aquello de las fiestas de fin de año. Para nosotros cristianos católicos son las fiestas de Navidad. celebramos a Jesús que viene a nosotros. No las fiestas de fin de año. Navidad. En el camino del atiento la Iglesia nos sorprende con una gran fiesta dedicada a la Virgen María, en la que celebramos el dogma de la Inmaculada Concepción, tan querida y tan celebrada en nuestra Guatemala. Esta solemnidad que nosotros nos hemos adelantado a celebrar el día de hoy, nos invita a fijar nuestra mirada en María, la llena de gracia y limpia de todo pecado desde su concepción. Si el camino del atiento nos prepara para recibir la luz sin ocaso que es el Hijo de Dios, María es la aurora que anuncia el nacimiento de esa luz. Ella es el modelo perfecto donde poder mirarnos y donde encontrar las actitudes propias de cómo esperar y acoger al Señor que vendrá. Su vida entera fue en todo conforme a la voluntad de Dios. Hágase en mí según tu palabra. en su concepción inmaculada se nos muestra la santidad original del hombre antes de la caída y se prefigura el desarrollo completo de nuestra libertad hasta llegar a ser santos e irreprochables a los ojos de Dios. por eso hoy al consagrar esta hermosa imagen debemos pedirle que nos ayude a despertar en nosotros el deseo de acercarnos más a Dios. recuerden hermanos y hermanas que la consagración de una imagen no se concede por los méritos que tenga la hermandad o la cofradía o la parroquia sino por pura gracia de Dios obrada en los milagros y en la devoción que los devotos le tienen. esta gracia que el Señor le concede a esta imagen nos lleve a todos a vivir en la unidad cristiana que nos ayude a afianzar nuestro compromiso cristiano a dejar por un lado los individualismos y las rivalidades cuidado con las rivalidades de las hermandades tu imagen no es consagrada la mía sí vale más cobro más recordemos que la iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita donde todo el mundo pueda sentirse acogido amado perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio felicidades para ustedes felicidades para la hermandad felicidades para esta parroquia y para toda antigua la hermana amén amén el preditero el preditero El predítero Erick Humberto Monzón de la Roca, Provicario Episcopal de Zacatepeques, barroco y guía espiritual, se dirige a su Excelencia Reverendísima Monseñor Oscar Julio Díaz Morales, Arzobispo Metropolitano de Santiago de Guatemala. Excelencia Reverendísima Monseñor Oscar Julio Díaz, Arzobispo Metropolitano de Santiago de Guatemala. Una vez escuchada la inquietud de la Junta Directiva, miembros y colaboradores de la Cataractía de la Inmaculada Concepción, fieles que conforman la Comunidad Parroquial de San José Catedral de la Antigua Guatemala y demás devotos que frecuentan esta parroquia, solicito humildemente a su Excelencia la consagración y coronación de la recentenaria imagen de la Santísima Virgen de la Inmaculada Concepción, que se venera en esta parroquia desde hace más de 160 años, en el marco del Cuarto Centenario de la Reclamación de la Inmaculada Concepción como Patrón Autelar del Ayuntamiento de Guatemala, para que la silla con la corona del clero en el clero y el pueblo de Guatemala, le ofrecieron a través del tiempo, y que su Excelencia nos aparece nuevamente como Reina y Madre de esta Antigua Guatemala. ¿Poseen constancia de que el culto a esta imagen es profunda veneración y se ha mantenido de forma constante en medio del pueblo cristiano? Sí, poseímos constancia y como sustento de esta humilde bendición, presentado la reseña histórica del culto de esta imagen tan entrenante para nuestra parroquia y demás bienes del pueblo de Dios. El licenciado Jesús Alfredo Castillo Ruiz, presidente de la Comparadía, se dirige a su Excelencia Monseñor Óscar Julio Ríos Morales, arzobispo metropolitano de Santiago de Guatemala, para presentar la reseña histórica de la imagen. La singular belleza de la talla de la Inmaculada Concepción de San José Catedral del Antiguo Guatemala, se le atribuye según estudios realizados por el licenciado Miguel Álvarez Arevalo, al maestro escultor Benaventura Ramírez. Y esta bellata de Juan de Malteca nos muestra a una mujer pura, concebida, sin mancha de pecado original, encarnada en gracia y belleza, preparada para ser madre de Cristo, que cautiva a propios extraños cada primer domingo de diciembre en su solemne, histórico y emblemático rezado procesional. Dicha imagen fue mandada a ser por la familia Larraga, quienes deciden donarla a la parroquia de San José Catedral en el siglo XIX, donde formaron la capilla de la Inmaculada Concepción y él mismo enterraron a sus familiares. La imagen estuvo situada en el celular hasta los años 80, cuando se decide convertir la capilla en la obra capilla del señor secultado. En Antiguo Guatemala, durante la proclamación dogmática en 1855, hubo grandes festividades, siendo el centro de la parroquia de San José Catedral, Antigua Catedral Metropolitana de Santiago de Guatemala, la bellísima imagen de la Virgen, fue colocada en un retorno de un clásico, en una capilla situada al norte de la Navidad. Tradicional, y muy especialmente en los últimos años, el rezado de la Virgen de Concepción de esta parroquia se identifica con los valores del patrimonio cultural intangible de los antigüeyos, por lo cual esta festividad vincula los símbolos de identidad y constituye un referente del patrimonio de la Nación. El desbordamiento de año con año en la devoción de la centenaria imagen de la Santísima Virgen de Concepción, patrono del reglamento de Guatemala de la Reina y Madre del Antiguo Guatemala, es bastante notoria en los recibimientos de los barrios santañones en esta emerita ciudad, como lo son los barrios de la Tercera Calle, Calzada Santa Lucía, Primera Calle La Merced, Escuela de Cristo y El Calvario. A principios de 1900, la devoción de la Virgen se instituye después de la reorganización de las hermandades luego de 1992, y es por eso que se distribuye las hermandades y monclarías y asociaciones. En el antiguo Guatemala, la religiosidad popular y procesiones festivas tienen sus aulas como el cortejo procesional de la Inmaculada Concepción, tal como lo presenta el estudio fotográfico de Juan José Jesús Jazz del Archivo de la Fotografía Japonesa de la Gran afluencia de devotas cargadoras, vestidas completamente de blanco, portando estandartes de la correría de la Inmaculada Concepción en el antiguo Guatemala. Según testimonios de personas como Antonio Méndez en la casilla Ruiz y Eucería Morfón, recuerdo que hace aproximadamente 60 años, expresado de la Inmaculada Concepción, era de pompa, júbilo y abuelo. Día de estreno dentro de la tradición ideológica de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Durante los años 70, el rezado queda a cargo de María Cristina Díaz de Lula, que lucha por el culto y la veneración de la Santísima Virgen, aproximadamente por 20 años, y en el día de hoy expresión fue honoraria de esta confradía. A principios de la década, en 2000, la Asociación de Hermandades de Pasión de Antiguo Guatemala decide rescatar el rezado, llevándolo cada año, en la medida de lo posible, de acuerdo a condiciones establecidas dentro de cada grupo, junto con el apoyo municipal. El antiguo Guatemala se ha caracterizado en los últimos años por establecer el culto y las imágenes de pasión. Pero aún así, a partir del año 2010, el señor presidente Pítero contra los cuatro vacías refunda la confraría de la Inmaculada Concepción, teniendo como fin especial el enriquecimiento de la fe y la validación de la centenar animal de la Santísima Virgen de Concepción, iniciando su recorrido por el mal con 30 cuadras, y dada la influencia de cargadores, se agranda el recorrido del año siguiente, 2011 a 40 cuadras, y luego se amplía en el 2014 a 50 cuadras, y en este 2017 nuevamente a 56 cuadras. Esto por la influencia de personas y hermandades invitadas de diversos departamentos del país y del extranjero. El recorrido profesional desde el principio fue pensado para que el cortejo pilar las calles principales y más reconocidas de esta ciudad, a raíz de todo este culto de la Santísima Virgen, se ha engrandecido, de tal manera que los mismos extraños esperan dar el primer domingo de diciembre para ver las calles empedradas del antiguo volumen. Con esto, fielmente podemos apreciar que la fe y la devoción progresada hacia la centenaria humana de la Santísima Virgen de Concepción de esta catedral se ha fortalecido, implementado y cohesionado a los fieles católicos cada primer domingo de diciembre, en donde se han abandecido las calles empedradas de esta herida ciudad. Por este motivo nos embarga de la herida y el agradecimiento en el marco del cuarto seccionario de la proclamación del domingo de la inmunidad de la concepción como patrona tutelar del Ayuntamiento de Guatemala y por la reciente entrega del perdón de la región de Seteoros, caballeros a esta cofradía y el nombramiento municipal como reino y mano del antiguo Guatemala, que se viene a la Santísima Virgen. Consideramos que existen motivos suficientes para implorar la presidencia. Una gracias en especial para nuestra comunidad de Panamá. Tienen ustedes para ello el mandato apostónico? Lo tenemos. El presbítero Carlos Escualdo Rodríguez García, vicario parroquial y vicecanciller, se dirige a su excelencia don señor Oscar Julio Villar Morales, al Sorrisco Metropolitano de Santiago de Guatemala y procede a dar lectura del mandato apostólico. Nueva Guatemala de la Asunción, 22 de marzo de 2017. Estimado Padre García, reciba un cordial saludo en el señor Jesús, atendiendo a su petición de la consagración y coronación de la centenaria imagen de la Santísima Virgen de la Inmaculada Concepción del Templo de San José Catedral de la Antigua Guatemala, en atención al desbordamiento de la devoción a la centenaria imagen, que año con año crece y tomando en cuenta que el besado de la Virgen de Concepción de esta parroquia se identifica con los valores del patrimonio cultural intangible de los antigüeños, por medio de la presente, apruebo y bendigo apostólicamente este acto y dispongo que la consagración y la coronación de tan venerada imagen se realice el domingo 3 de diciembre del presente año. Aprovecho la oportunidad para saludarlo y para suscribirle su atento y dependiente, servidor y enseñador Jesús, Oscar Julio Vía Morales, S.D.B., arzobispo metropolita de Santiago de Guatemala. El rito de la consagración y coronación de la imagen de la Santísima Virgen es símbolo de una realidad de fe. La corona es símbolo de pertenencia al Reino de Dios. Por eso la coronación de la centenaria imagen de la Santísima Virgen de la Inmaculada Concepción, Reina y Madre de la Antigua Guatemala, es una proclamación de la victoria de Cristo y del pueblo, por la salvación de todos los hombres y mujeres que somos llamados a pertenecer al paraíso prometido. Así pues, la consagración de la imagen de la Santísima Virgen también debe de ser motivo de un mayor compromiso por parte de toda la Iglesia Arquidiocesal. Estimados miembros de la comunidad paroquial de San José Catedral, una vez escuchado el testimonio que fundamenta su solicitud, así como los méritos artísticos y devocionales que posee esta imagen. Como arzobispo metropolitano de Santiago de Guatemala, manifiesto el deber y la alegría de consagrar y coronar solemnemente esta amada y venerada imagen de la Santísima Virgen de la Inmaculada Concepción para gloria de Dios y santificación del pueblo de Dios. Sí. Déjamos. Sfü Bennett. Gracias, señor, en todo corazón, le damos gracias, señor, mandamos para mí. Te damos gracias, Señor, en todo corazón. Te damos gracias, Señor, cantamos para ti. El Señor Alejandro Ruiz, tesorero de la cofradía, ingresa al recipiente con los santos óleos, y el Señor Juan Diego Roma, secretario general de la cofradía, ingresa a las cruces de consagración, mientras se ejecuta una melodía en órgano. Una vez presentado al Señor Arzobispo, los recipientes con el santo óleo y las cruces de consagración, abre sus manos y ora con estas palabras. Padre, te suplicamos que lo que sea ungido con este óleo santo e impuesto con estas cruces, sea expresión de la santidad que brota de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Su Excelencia, Monseñor Óscar Julio Vial Morales, Arzobispo Metropolitano de Santiago de Guatemala, invoca a la intercesión de todos los santos y de la Virgen María Santísima. Todos los presentes nos ponemos de rodillas. Nos ponemos de aquí. Nos ponemos de aquí. Invoquemos la intercesión de los santos que gozan de la visión eterna del rostro de Dios y supliquemosle que cuantos contemplemos esta imagen que será consagrada, seamos fortalecidos en la fe e impulsados a imitar sus virtudes de santidad. E invoquemos la intercesión de María Santísima para que nos ayude a hacer en todas partes, especialmente en las periferias de la sociedad, la viña que el Señor ha plantado para el bien de todos y a llevar el vino nuevo de la misericordia del Señor. Señor de piedra, Señor de piedra, Cristo de piedra, Cristo de piedra, Señor de piedra, Santo de piedra, Cristo de piedra, Cristo de piedra, Cristo de piedra, Santa María de Dios, ¡Vean por nosotros! ¡Sanquí, vean por nosotros! ¡Santos ángeles de Dios! ¡Vean por nosotros! ¡Santos ángeles de Dios! ¡Vean por nosotros! ¡San José! ¡Vean por nosotros! ¡Santos ángeles de Dios! ¡Vean por nosotros! ¡San Andrés! ¡Vean por nosotros! ¡Vean por nosotros! ¡Vean por nosotros! ¡Santa María! ¡Vean por nosotros! ¡Vean por nosotros! ¡San Estima! ¡Vean por nosotros! ¡Santos ángeles de Dios! ¡Vean por nosotros! Santa Inés, rea por nosotros, San Gregorio, rea por nosotros, San Agustín, rea por nosotros, San Agustín, rea por nosotros, San Gregorio, rea por nosotros, San José Francisco, rea por nosotros, San Francisco, Javier, rea por nosotros, San Juan María, rea por nosotros, San Agustín, 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 rea por nosotros, San Agust ¡Gracias por ver el video! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Amén Amén La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Amén Amén El señor al servicio acompañado de Nula Juan y el presidente de la Compradía sigue las sienes de la imagen con la corona ya bendecida durante este momento con la danza 44 de pie a la derecha está la prima que pican todas las campanas del templo Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.